¡Me llaman y campos con cariño! ¡Me llaman y campos! Y me río con tu dolor, querría que llorar por ti. Y no dejo que un calado grima, ha tirado vuestro cuerpo a tu cara. Y me río, me río, me río, me río, me río. Martín. Me río, me río de mí, con los hermanos de Ivey. Y me río, me río, me río. Me río, me río, me río. Me río, me río. Me río, 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 me río, me río. Han tirado los chavos de la planta Y me río, me río, me río, me río Guayber y Javier, los espectaculares, hermanos Chayfé Guayber y Javier, los espectaculares, hermanos Chayfé